¡Tilines! ¡Tilines! Demasiados ricos ¡Ja, ja, ja! Tilines del... De los tilines del mundo El día de hoy vamos a conseguir la raza Gould Así es, tilines Voy a cambiar la raza Cyborg por la raza Gould Gould o Gal... Como se diga, tilines Esto lo haré porque, bueno Quiero obtener todas las razas Y ya saben, pues, levelearlo B4XD Así que, bueno La Gould es la siguiente que voy a levelear mis tilines Así que ahora vamos a ir hacia... No sé dónde, la verdad No he visto ningún tutorial Así que ahorita mismo veré un tutorial XD Y ahorita continuamos, tilines ¡Wah! Ok, tilines, ya lo vi Vamos hacia el cementerio Sí, sí, hacia acá Ay, no, aquí no era Era el barco Ok, vamos hacia el barco, tilines Barco, allá voy Listo, tilines Nos encontramos en el barco Sí, sí, aquí era Creo Ahora tenemos que ir acá Y, bueno, acá hay un boss que te da algo XD Pero ahorita no está, tilines Así que ahorita vamos a farmear ectoplasma Creo que no tengo ectoplasma A ver, vamos a ver Ectoplasma, ectoplasma ¿Dónde está? Acá está ¡Hala, verga! Tengo seis nomás Ok, tilines, vamos a farmear ectoplasma XD Ya que solo tengo seis Y bueno, tilines, ya Listo, yo me equipe la masa para farmear ectoplasma Aunque me puede equipar la Buda XD Pero es verdad, ¿no? Mejor me equipo la Buda Y bueno, tilines He estado leyendo en los comentarios del anterior video Y pues me han recomendado muchas cosas para combinar con la masa También me dijeron que me quede con mi dual O sea, que no lo cambie por ahora Y bueno, muchas cosas más Como que obtenga la kabucha o no sé qué cosa Bueno, hay cosas que no entiendo De hecho, no he conseguido muchas cosas Ahora que me doy cuenta Ya que, o sea, tengo espadas Pero no tengo todas las espadas Ni todas las espadas normalitas O sea, no tengo muchos accesorios, se podría decir Así que me falta hacer eso Pronto haré un video consiguiendo todos los accesorios, mis tilines Así que dejen su like, mis tilines Si quieren ese videíto Así que bueno, tilines Vamos a ponernos la Budita A ver, vamos a... Ay, ¿dónde está? Aquí sí Acá está Bajamos, subimos Otra vez, aquí sí Somos imbéciles Acá está Hoy nos hizo de noche De noche no se ve ni verga Vamos a volver con el estilo de pelea Porque en mi cataja no tengo ni verga de stats XD Ya que puse todas las stats en blocks ruta Para la masita tilines No sé en qué lugar se farmea más rápido Ectoplasma tilines No sé si sea acá o en otro lado Pero bueno, yo lo haré acá a xd Ahora es más fácil que antes Ya que ahora soy nivel máximo xd Así que debería ser más sencillo tilines Y bueno, tengo una ventaja Que tengo por 2 de drop Y bueno, supongo que me dará ectoplasma siempre xd O bueno, casi siempre al menos, ¿no? Vamos a ver, tengo... Tengo hasta ahorita tilines Ay, carajo Tengo 2 ectoplasmas Carajo, estoy avanzando muy lento Y necesito 100 tilines O sea, me falta... No sé Creo que 98 No, 88 Sí, sí, 88 Así que farmaremos 88 ectoplasmas más tilines No sé si estas razas están desde el principio del juego tilines Ustedes saben que yo, bueno, juego hace... Bueno, hace tiempo no digo esto Pero normalmente estaba acostumbrado a decir Juego hace un mes o juego hace dos meses Pero creo que ya juego hace 3 meses y medio O casi 4 Así que ya no soy tan nuevo Soy un viejo Pero ustedes son más viejos que yo Seguramente ustedes han estado antes En muchas actualizaciones xd Así que, tilines, les pregunto si es que esas razas O sea, las que están actualmente siempre estuvieron O alguna raza fue nueva en alguna actualización Por ejemplo, no sé Metieron la raza Shark en alguna actualización O estaba desde el principio O en el principio solo había una raza O no había razas, o no sé Ya que me parece interesante saber esas cosas, tilines Ya que no sé cuál... ¿Qué cosas es lo nuevo? O sea, lo más reciente, tilines Por ejemplo La actualización que he vivido fue de la Mammoth y la... Ay, carajo Fue de la Mammoth y la Sound Y bueno El reborqueo de la Kilo Y también de la Ghost Pero nada más, mis tilines Pero solamente ustedes vivieron más rewards Y más frutas nuevas Por ejemplo No sé qué fruta era nueva antes Que ahora es normal, xd Esas dudas me las pueden responder tilines en los comentarios Yo las estaré leyendo toditos, mis tilines Me parece interesante saber Qué fue lo primero que entró al Bloodthreat Por ejemplo, la primera fruta Cosas así, ¿no tilines? Rico, rico, rico Esto no sé si dan ectoplasma Pero bueno, por si acaso los mata Toma, malo, toma, malo, toma Antes me acuerdo que mientras farmeaba lo de acá Y luego me iba acá Y en lo que mataba a estos de acá tilines Me acuerdo que los del otro lado ya reaparecían Pero creo que ahora no es así Porque antes eran nivel bajito Y bueno, los mataba más lento Ahora los mato rápido Y miren, ya no aparecen xd Ah no, ahí están xd, soy imbécil Olviden todo Y bueno, no sé en cuánto aparecerá el boss Porque recién entré hace, no sé 10 minutos Igualmente no creo que me salga la primera tilines Así que bueno Supongo que haremos eso de saltar en servidor en servidor Y bueno, estoy dando por hecho De que todo el mundo sabe cómo hacer la raza ghoul Pero para los que no sepan Necesito 100 dectoplasma Y una cosita que te da este boss de acá El boss te suelta un ítem Que te da con un 5% de probabilidad Creo xd Y bueno, luego de eso Pues teniendo esas dos cosas Ya puedes Obtener la raza Creo Ah, y también tienes que ser nivel 1000 xd Así que bueno No está tan difícil O sea, dando por hecho De que puedes saltar por ser de servidor en servidor Pues creo que lo más difícil Es conseguir esa cosita de la copita Lo menos difícil sería Pues farmear, ¿no? Bueno, si es que eres nivel alto, ¿no? Si eres nivel bajo Pues sí te va a costar farmear estos ectoplasmas ¿Cuántos tengo ya? Tengo 42 Ala, verga Estoy farmeando muy rápido Bien, bien, tilines Hasta ahora no sé cuál es la raza más difícil de conseguir Si es la ghoul O la cyborg La cyborg me costó un poquito más, creo yo Diría yo que la más difícil es la cyborg Porque en la cyborg No sé cuántos fragmentos me gasté Como 10.000, creo Ya que para hacer raids del lado Tienes que comprar esa tarjetita Que solo se compra con fragmentos, tilines Y los fragmentos solo los consigues En raids normales xd Así que es como tipo Te toma más tiempo si es que no tienes Muchos fragmentos, tilines Así que diría que solo por eso es más difícil Conseguir la raza cyborg Ah, no, solo por eso no También porque tienes que encontrar El vasito ese de 4 horas, ¿no? De un servidor ¿Cómo se llama esa cosa? El Fieros Darnes El Fieros Darnes Sí, sí Tienes que encontrar eso Claro, la raza cyborg es más difícil, ¿no? Bueno, eso creo yo Ahora que me pongo a vencer Sí, tienes que conseguir Fieros Darnes Los fragmentos O sea, también los fragmentos que te cuesta la raza ¿Y qué más? No sé, tilines No, hacer la raza del lado Y esperar a que te toque el ítem O sea, porque no te toca siempre Sí, tilines Es mucho más difícil la cyborg Oh my god Son varios pasos En cambio, estos solamente son ectoplasmas Y bueno Encontrar esa cosita, ¿no? Que el boss te da Y bueno Nada más Que no es tan difícil, ¿no? O sea, comparado al otro Pues esto se ve sencillo xe Esperen, tilines Voy a comer mi sopita Que rica mi sopita, tilines A la verdad Tengo 1082 huesos Wtf, ¿de dónde? ¿De dónde saqué tantos huesos, tilines? Ah, es cierto Había un evento, ¿no? De los huesos de Halloween Y no sé qué cosa Lamentablemente yo no me informé mucho de ese evento Y bueno No me enteré De muchas cosas De esa cosa del evento ¿Cuántos tengo hasta ahora? Tengo 103 listos, tilines Tengo suficientes Y ahora solo faltaría que el boss esté Pero no está xd Así que Carajo No creo que lo espere Así que vamos a ir cambiando el servidor De una vez por todas, tilines Vamos hacia allá A ver, vamos a entrar a este servidor Carajo, está lleno Ahí está Está lleno Pero ahí dice 9 Acá, listo, tilines Entró a la cuarta Ahora espero que el boss esté Ya que normalmente debe estar ¿No me supongo? Si no está, pues me parto las bolas No, mentira Ah, no está, maldita sea Ya lo mataron ¿Por qué son así? ¿Por qué no esperan a que yo lo mate? Oh, Wtf, miren este servidor, tilines Está casi vacío Wtf, qué raro Ok, iremos a otro servidor, tilines Listo Tampoco está, Wtf ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo mata a este boss? Carajo Vamos a seguir cambiando de server Dime que estás, por favor No creo, ¿no? A ver, a ver, a ver Tampoco, Wtf O este no es el lugar del boss ¿Vos? ¿Dónde estás, vos? Oh, my God, tilines Todo está lleno Valdita sea ¿Por qué? Por favor, por favor No ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo mata a este boss? Wtf Ah, maldita sea, tilines Ok, vamos a seguir buscando No hay que desesperarnos, tilines Todo está bajo control Por favor, por favor, por favor Oh, my God ¿En serio? ¿En serio matan todos a este boss? Wtf Wtf ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Oh, Dios mío ¿Por qué? ¿O se invoca a este boss? No creo, ¿no? ¿En serio todo el mundo mata a este boss? Oh, my God ¿Por qué? ¿Por qué matarían a este boss? Y a este boss Bueno, sí, ¿no? Te da una raza Así que supongo que sí es pedido Bueno, supongo que sí, ¿no? Todo el mundo quiere matar a ese boss Por favor, dime, dime, por favor Por favor No, my God O el boss está en otro lado, tilines No, debería estar acá al boss Wtf Ok, tilines Es un día triste No hay boss Calajo, tilines El día que encuentre al boss Voy a saltar de alegría Por favor, por favor Déjame encontrar al boss Por favor, por favor Ah, maldita sea Wtf No puede ser Ay, carajo Qué rico Desayunar sopita Capitán, maldito Ay, boss ¿Es una raid? Wtf ¿Cómo que raid? No me digas que cuando está cerca Te avisa que está el boss Y por eso vienen y lo matan Oh, my God Pero bueno, acá está el boss, tilines Vamos a matarlo Toma, maldito boss, imbécil Toma, boss, puto, boss Boss, maldito Puto, 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 boss ¿Qué será que me lo dé la primera, tilines? Bueno, espero que me lo dé la primera, la verdad Toma, vos, carajo Hoy viene otro imbécil Ah, no importa, matémoslo juntos Toma, toma, maldito boss Toma, toma, maldito boss Toma, toma Au ¿Tan difícil es matar a este maldito boss? Se supone que es un boss de nivel bajo Se supone Toma, maldito boss Toma, maldito boss Au Toma, maldito boss Toma, 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 toma Toma, 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 toma Así pues Es muy pedido Mira, ni bien aparece el boss Todo el mundo viene Wtf Tan, tan pedido eres vos Tan, tan servible eres para la gente Uy, lo mató, creo, al otro ¿Me lo dio? Espera, y el otro murió también, creo Lo mató el boss Es normal que me lo dé la primera, Trines Fue la primera Bueno, no sé, supongo que sí Porque soy nivel mil, ¿no? O sea, más de mil Soy nivel máximo Bueno, me lo dio la primera, Trines Entonces, si sea normal o no Pero bueno Ya tengo la raza gold, creo Vamos a ir acá Creo que si no se hubiera muerto el otro men Pues también lo hubiera dado, quizás Así que bueno, Trines Acá está esta cosa Creo que esta cosa le tenemos que dar a este men A ver, señor experimentador Would you like trade 100 ectoplasma for raza gold? Sí Listo Listo ¿What the fuck? Tengo cachos A ver, vamos a cambiarnos la ropita Listo, Trines Tengo la raza gold Cambié a la raza gold XD Y bueno, a comparación del otro video De la raza cyborg Que me costó no sé como cuántas horas Como dos horas conseguirlo Este video lo estoy grabando 30 minutos, Trines Y lo conseguí 30 minutos Igualmente creo que me dio la primera Porque soy nivel más de mil Bueno, eso quiero creerlo O sea, quiero creer eso No quiero creer que soy un suertudo Que me lo dio la primera XD Pero bueno, XD Jejeje Así que bueno, mis Trines Eso fue todo por este video XD Denle like, suscríbanse Y también recomienden el video Y también compartan Y también comenten algo bonito XD Y bueno, oh my god Al fin se ve mi sonrisa otra vez, Trines Ya que la cyborg me tapaba XD Pero bueno, acá la ghoul La gobul No sé cómo se diga Pues no me la tapa, Trines Me daba unos cachos más bien XD Así que bueno, mis Trines ricos Ay, Trines Ya tengo ansia de levelear lo B4 Y ver cómo es XD Así que bueno, Trines Los veo en algún otro video Mis Trines ricos Tomen, Trines Esto es para ustedes Tomen, agárrenlo Tomen XD Chau Chau